El mundo vive una grave crisis desde el 2008, provocado por el capitalismo. Y cada vez que el capitalismo entra en crisis, él trata de recomponerse, haciendo una ofensiva hacia los bienes comunes de la naturaleza, como el petróleo, mineros, agua, semillas, y hacia los derechos de los trabajadores. Y estamos enfrentando eso hace 10 años. Con agresiones, con crímenes, y hasta en algunas regiones con las invasiones militares, como hicieron en Libia, Siria, y como ahora se atreven a pensar hacerlo en Venezuela. No por el proceso revolucionario de Venezuela en sí, sino que porque el petróleo de Venezuela, desde Chávez, pasó a ser distribuido para atender las necesidades del pueblo. Entonces, como reacción a ese proceso, han habido muchas luchas populares en todo el mundo. En India, las mujeres sacaron un cordón de 600 kilómetros. En Europa, ahí están los chalecos amarillos todas las semanas movilizándose. En Brasil nos movilizamos. En África del Sur, los mineros. O sea, la gente está reaccionando. No se está quedando parada. Entonces, queremos hacer una asamblea que pueda traer aquí a Venezuela luchadores del pueblo, luchadoras del pueblo, de todos los continentes. Para aquí encontrarnos y, en primer lugar, denunciar esa ofensiva de los capitalistas. Ellos son los culpados de la crisis que estamos viviendo en nuestros países. Porque en la crisis, ellos aumentan la explotación, la especulación, el control, para ellos volver a acumular. Segundo, queremos evidenciar esas luchas que están eferveciendo en toda parte. Para que la gente se sienta como que compartiendo cada quien sus luchas con los otros que también luchan y que la prensa burguesa y las redes sociales esconden. Porque ante esa crisis económica también, el nuevo fenómeno que hay es que los capitalistas se están utilizando básicamente de una guerra ideológica que la hacen por la televisión, que la hacen por la cultura, que la hacen por las redes, difundiendo todo tipo de mentiras. Si uno vive fuera de Venezuela, no hace idea de que hablan de Venezuela. Es como aquí la gente estuviera muriéndose de hambre en las calles. Como si aquí hubiera la necesidad de una intervención humanitaria. Bueno, y el tercer, el tercero a meta de nuestra Asamblea es, claro, manifestar nuestra solidariedad total a Venezuela, a su pueblo, a ese proyecto que están construyendo. Porque, de hecho, el proceso de Venezuela es la primera barrera del imperialismo y de la crisis. Si el imperio rompe esa barrera y se apropria del petróleo venezolano, lo hará con mucho más facilidad en otros países y en otros continentes. De manera, compañeros, pueblo de Venezuela, estaremos aquí de nuevo en febrero para poder con ustedes compartir esas ideas, llenarnos de energía y seguir adelante nuestra lucha antiimperialista y antifachista. Un grande abrazo a todos.